Este reporte nos lo hacen llegar desde la comunidad del municipio de Santa Ana Magdalena. Nos cuentan que el colegio Antonio Bruges no reúne las más mínimas condiciones para el regreso de los estudiantes a las aulas y mucho menos con el 100% de presencialidad como lo anunció el gobierno. Nos encontramos en el colegio Antonio Bruges Carmona, sede 10, Paraba, del municipio de Santa Ana Magdalena. Estamos mostrando con este video las condiciones en las cuales se encuentra nuestro colegio. Como se pueden dar cuenta, los pisos se están cayendo, los techos se están cayendo. Ya casi es el mes de enero, febrero y empiezan las clases. La pregunta es, ¿dónde darán clases nuestros hijos cuando en realidad no tenemos las condiciones o el colegio no está en condiciones adecuadas para brindar las clases? Necesitamos que por favor los entes que les corresponde como alcaldía, Secretaría de Educación, Gobernación del Magdalena e incluso la presidencia se acuerde de que este corregimiento existe y que nuestros hijos también tienen derecho a una educación digna como los estudiantes de las ciudades. Como se pueden dar cuenta, nuestros salones no son adecuados, no cuentan con las condiciones para realizar las clases. Tenemos un mega colegio en ruina porque empezó y el fondo de adaptación paró. ¿Por qué razones claras? No sabemos. ¿Dónde estudiarán nuestros hijos? El derecho a la educación será vulnerado. Y deseamos que no sea así. ¡El supermercado es los niños! Desde el barrio Robledo, en Medellín, desde la carrera 79B, con calle 92, nos cuentan que cada vez que se presenta una lluvia medianamente fuerte, los vecinos ven cómo sus casas se inundan por un grave problema que se presenta en el alcantarillado. Para el periodista soy yo, estoy reportando desde Robledo a Miramar, desde la carrera 79B, número 92-94, donde la alcaldía de Medellín no ha hecho nada por desaponar la alcantarilla de la cuadra que desde el primero de diciembre está taponada. Y esta es la hora, nuevamente, vuelve y llueve y vuelve y ocasiona una inundación por varias casas. Es muy preocupante la situación. Esperamos que nos escuchen y se pueda realizar una pronta resolución a toda esta problemática que se presenta. Muchas gracias, Caracol. La comunidad cercana al centro comercial de Parque La Colina, aquí en el norte de Bogotá, envía una queja por lo que consideran un grave problema de movilidad debido al alto flujo de vehículos que están saliendo por una calle que colapsa en varios momentos del día. El centro comercial Parque La Colina causa una gran afectación a la movilidad del barrio Colina Campestre. Desde hace un tiempo, este establecimiento decidió arbitrariamente sacar los vehículos por la entrada del acceso al parqueadero, agregando flujo vehicular a las calles del sector no aptas para alto tráfico. El caos es de tan altas proporciones que quienes vivimos aquí quedamos literalmente atrapados en nuestros apartamentos. No podemos sacar nuestros carros porque el trancón es monumental. Se han presentado accidentes, riñas, caos, demasiado ruido y afectación de nuestra calidad de vida. Somos más de 10 mil personas afectadas, la comunidad ya no aguanta más. ¿Con qué plan de manejo de tráfico cuenta Parque La Colina centro comercial para colapsar nuestras calles? Quisiéramos saber qué opina de esta irregularidad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros, su canal.